¿Qué hora es? Bienvenida la mañana, tan sola yo y el cielo tan azul. En mi café, en mi radio y en mi tele siempre estás tú. Para empezar, me levanto de la cama y me voy vistiéndome así como así. Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por ti. Un día sin ti, es una eternidad, es un adiós que duele por dos. Solo esperar, la soledad, un día sin ti. Busco tu voz, y el teléfono me lleva al huerto gris, tu contestador. Ayúdame, yo no sé cómo pasarme un día sin ti. Un día sin ti. Es una eternidad, es un adiós que duele por dos. Solo esperar, la soledad, un día sin ti. Es una eternidad, es un adiós que duele por dos. Es una pena, un día sin ti. No tengo amigos, ni otra cosa que hacer. Solo pienso fuertemente en ti. Me niego a ser tu amor, a cambio de un día sin ti. 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 Es una eternidad, es una eternidad. Es una Dios que duele por dos. Solo esperar, la soledad, un día sin ti. Un día sin ti. Un día sin ti. Es una eternidad, es un adiós que duele por dos. Es una pena, un día sin ti. 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 Un día sin ti, sin ti Un beso de la pena Corazón